En momentos como estos siempre hay muchos que quieren sembrar incertidumbre, quieren sembrar dudas y sañas entre los argentinos, pero que todos sepan que a pesar de la difícil crisis que está viviendo el mundo, esta gran crisis económica internacional, Argentina sigue a flote y la Presidenta va a seguir haciendo todas las medidas para garantizar el futuro, el empleo, el trabajo de todos y cada uno de los argentinos. Nosotros nos ocupamos de este tema, venimos del año 2003 preocupándonos, avanzando con el plan de realización, hoy la Argentina tiene mayor superficie cubierta que nunca en la historia y vamos a seguir avanzando fuertemente eso, fortaleciendo la gendarmería, hemos prácticamente duplicado la cantidad de efectivos de la gendarmería que están en las fronteras y con mucho más equipamiento, con mucho más desarrollo. Bueno, seguimos trabajando en el tema y también como ha dicho recientemente el Ministro, también le pedimos a otros sectores que hagan lo mismo, porque muchas veces tenemos problemas con la justicia, que no se toma realmente en serio la temática, muchos delincuentes que son apresados se van muy rápidamente, una especie de fuerza giratoria, bueno, creo que el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para seguir combatiendo un flagelo mundial como es el tema del narcotráfico. Lo que ha hecho Gerardo, el Frente Cívico en estos años, es prácticamente reinventar esta provincia cuando uno recordaba hace no mucho tiempo que cuando en Buenos Aires se hablaba en los despachos de que había provincias inviables, la primera o la segunda que se decía que había que cerrar era Santiago del Estero. Bueno, y hoy tenemos una provincia que es prácticamente un ejemplo para el resto del país, con un presupuesto equilibrado, con una actividad productiva, desarrollo, una provincia que más ha crecido en estos años, con lo cual no tenemos absolutamente ninguna duda que ningún pueblo se suicida, por lo tanto el rumbo se va a continuar en las próximas elecciones. Ya por suerte el lunes ya tiene la alta definitiva, ya la vamos a tener plenamente con nosotros, con algunas restricciones, pero meramente de movimiento, restricciones de movimiento físico, pero con todas sus capacidades y con toda su tarea, siguiendo empujando como viene haciendo para seguir sacando a la Argentina adelante. Siempre nos sentimos respaldados, antes de agosto, después de agosto, antes de octubre, después de octubre, y va a seguir seguramente después de diciembre, porque es permanente el trabajo conjunto con la Nación. Así que todo esto que logramos, lo logramos en conjunto, y buscamos también la unidad del pueblo santiagueño en la gestión, porque lo que plebiscitamos en cada elección es nuestra gestión.